Fernando, yo ya trabajaba por allí y en 1974 fui a mi primer mundial en Alemania pero eso no me da ningún mérito ni me da ningún derecho a creerme más que ninguno, sin ninguna duda Yo tengo acumulados una cantidad de episodios que algunos llaman experiencias pero mi vida está llena de anécdotas, de situaciones, de mayor o menor tamaño, emociones, tristezas, fracasos Yo hice en la televisión cero de rating, me dieron en Canal 9 Romay nos dio a Marcelo, a mí, a Diego Bonadeo la posibilidad de hacer un programa de fútbol a las 9 de la noche en un canal que era caliente Cero, duramos dos programas, fuera, listo, así como transmití partidos con, en aquel momento, 70 y pico de rating Un River y Boca extraordinario, 70 y pico de rating Tremendo, además este señor que están viendo ustedes en pantalla fue vocero de un presidente y nada menos que de Carlos Menem en la primera presidencia Cierto, una experiencia riquísima porque... Y el señor me sufrió a mí como movilero Me sufrió, o no No, 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 yo para mí... No, me sufriste, me sufriste, en Italia me sufriste ¿Sabés cuál es la historia? En Italia Es estar de los dos lados del mostradoro Yo estaba de uno y sabía más o menos las historias que trabajábamos casi permanentemente hasta que me dieron esa chance, esa posibilidad Y ahí me di cuenta que nosotros los periodistas creemos que sabemos casi todo ¿Por qué? Porque tenemos el off the record, porque tenemos el on, porque siempre tenemos alguien que nos informa Y cuando vos llegás a un lugar como ese, te das cuenta que sabés solo el 5% de las cosas que pasan Claro, totalmente Ese mundo oscuro, hoy vamos a hablar un poco de cómo Qatar llegó a ser sede de la Copa del Mundo Hay una serie en Netflix que se llama Los Entresijos de la FIFA ¿Sí? Los lugares ocultos de la FIFA Que los desenmascaran bien los que produjeron este documental Bueno, te digo que sería riquísimo hacer un documental, no solo del gobierno de Menem De tantísimo, de este, te podés imaginar Sería muy divertido Mamba mía, mamba mía Y además, la verdad, como cada mundial es un acontecimiento cultural, económico, político Totalmente Algunos más que otros Pero en este tiempo el de Qatar, sin lugar a dudas, ha acumulado como la mayor cantidad de elementos Para hacer un escenario conflictivo Vos pensás lo siguiente, aparte de lo externo al fútbol, del juego y de lo que se gastó Hay una serie de situaciones que tienen que ver con las limitaciones Ya no las que contaban recién con respecto a si se puede beber alcohol, si se puede divertir uno, si puede abrazar a algún amigo otro Sino que el campeonato se juega en un lugar muy especial Y este mundial le costó a ellos 222 mil millones de dólares El anterior, los rusos gastaron 17 mil millones de dólares Mirá la notable diferencia económica del país más rico del mundo, ya lo vamos a desarrollar Es una historia extraordinaria Es para escribir una novela, la historia de Qatar De la familia al-Hatani Que son los que dominan Porque, bueno, ya lo vamos a contar No, pero, ¿cuánto le costó al emir en coimas? Una fortuna Para tener este mundial Una fortuna Bueno, por eso, arrancó, porque esto arrancó, como bien decías, en 2010 Pagando coimas Este mundial arrancó con coimas Y en una de ellas participó el presidente Sarkozy Sarkozy recibe al emir Después de que Platini, siendo representante de la Federación Francesa Había comprometido el voto con otros Eran muchos los que se ofertaban para organizar la copa Y un día lo llama Sarkozy a Platini Le dice, venga al palacio Dice, mira, acabo de reunirme con el emir Hemos arreglado que nos va a mandar gas Nos va a comprar aviones Y además nos asegura que Messi viene a jugar acá Así que el Paris Saint Germain va a ser el equipo más importante Así que, levante la mano en favor de Qatar Así que, imaginate que esto tocó los niveles más altos de la política ¿De qué año estamos hablando? 2010 2010 Y puso de espaldas a un político como Bill Clinton Totalmente Que llegó al recinto y dijo Nosotros Llegó con Schwarzenegger Más o menos así A papá Dijo Clinton Claro, obvio Lo voltearon Lo voltearon Que también Estados Unidos pagó Coima Creo que le pagó a un representante del Congo Dos millones de dólares para que vote Estados Unidos Sí, claro Y no Qatar En algún momento Y ese congoleño que recibió los dos palos Votó a Qatar igual Se quedó con los dos palos y votó Sí, no, seguro Ahora, fíjate, ¿no? Messi va a llegar al PSG Y pasa eso con todos los años Claro, claro, claro La capacidad de decir La capacidad de decir Claro Billetera Seguro que puede No, sin ninguna duda Cuando repasemos la historia Nosotros nos asombramos por el mundial Pero los países árabes Emiratos, Arabia Saudita y Qatar Han organizado desde hace 10 años Los acontecimientos deportivos más importantes Y te aseguro Que de aquí en más Ese lugar y otros Como Abu Dhabi o Dubai Más, Riad Van a organizar Todos los campeonatos que se te ocurran Claro Tienen mucho dinero Claro Mucho dinero No solo puesto en el deporte Claro Tienen mucho dinero Tienen en este momento Una inversión de 50 mil millones de dólares En Londres nada más Claro Es más, Fernando y Edu Hay una competencia Entre los propios Emiratos ¿No? Claro Para ver Para ver Porque están Viste que ahora El famoso foro de Davos Ahora también quieren Han tenido su versión Beduina Por llamarlo de alguna manera ¿Sabés como lo llaman a los qataríes? ¿Cómo lo llaman? Los otros Los jordanos Los iraquíes Los revoltosos del barrio Claro Los revoltosos del barrio ¿Por qué? Porque tenían tanta plata Claro Bueno Han hecho tantas historias Dentro de la misma comunidad Altani Porque Los hijos Le hicieron un golpe de estado Al padre Y después los nietos Le hicieron un golpe de estado Al papá Que era El papá O el Perdón El hijo del abuelo Y este nuevo Emir Le dijo No hagamos más golpes de estado Abdicá Dámelo el poder Se terminó la historia Dame el poder Y ahí el poder se ejerce Es unipersonal Absolutamente Que maneja absolutamente todo ¿No? La justicia La economía La política Todo Todo Hoy les dijeron Hoy les dijeron A los dirigentes de la FIFA Sabiendo que la FIFA Se puede Puede contraer Un compromiso judicial Muy importante Con la empresa de cerveza Le dijeron a dos días Saquen todos los puestos Dentro del estadio Fuera del estadio No pueden vender cerveza Exacto Y mirá que Hicieron un esfuerzo grande Y la FIFA Les dio El campeonato mundial Pero cuando Ellos tienen que Implantar su ley Tan particular Tan especial Son severos Muy severos Muy severos No vamos a cambiar La religión Por 28 días Contestó un representante De Qatar Cuando O sea Si ustedes quieren Manifestar por Por la comunidad Este LGTBI Y háganlo Es como cualquier Otra parte del mundo Es como que cualquier Otra religión Quiera cambiar Nuestra religión O la de cualquier Otro país Durante un mundial Son las costumbres Igual vamos a vivir Episodios De algunos jugadores De algunas instituciones Que van a conmover El campeonato Que en algún momento Vamos a tener que Hacer referencia A un gesto A un hecho A una actitud De un jugador De una institución De un grupo De jugadores Porque está muy sensible La situación Mirá Los alemanes Han hecho una discusión Muy profunda Si tenían que ir o no Sí, sí Más Si tenían que ver El mundial o no Entonces dijeron Bueno, como se decidió Vayan al mundial Le pidieron a los jugadores Que en el momento En que hagan un gol Se besen En la boca Vamos a ver eso Como respuesta A esto que pasa Sí Bueno, nosotros Realmente Müller y Sané Dan un beso Claro, claro Es cierto Van a buscar Ya hay una Bueno, de hecho Emmanuel Macron Ha pedido Bajar los decibeles De la politización Y más que Más que por La cuestión De la historia De las coimas Que también Obviamente Ahí como bien dice Fernando Está involucrado Sarkozy Y de ahí para adelante Me parece que también Por esto Porque podemos llegar A ver Un grado de politización Gestual En contra De los trabajadores Esclavos La violación De los derechos Humanos Etcétera En cadena Bueno, cantantes No quisieron Participar De la ceremonia Inaural Sakira se bajó Y los ingleses Los ingleses Llegaron con un avión Pintado con los colores Del arco iris Exacto Así que no nos van a dejar Hacer ninguna manifestación No lo podemos hacer Bueno, nuestro avión Está pintado multicolor Aquí aterrizamos Y esta es una demostración Nosotros reprobamos Todo lo que ustedes Han pensado Con la bandera De la diversidad Porque es el arco iris La bandera de la diversidad Exactamente Qué barro Qué lindo Qué lindo Qué lindo Se hace solo Con un No, quiero ver Un gol de Alemania ¿Eh? Sí ¿No es cierto? Sí Exacto ¿Cuándo juega Alemania? El primer partido Exacto Vamos a estar todos Prendidos en ese programa Mirá que los alemanes Tienen Hay que verlos A los alemanes ¿No? Sí Bueno Bueno, querido Este ¿Querés que hablemos De algo? No A ver ¿Qué te quedó de ayer? ¿Qué me quedó de ayer? De... Porque te dije que iba a ser Cerca de las 8 de la noche ¿No? Sí Sí Tenés razón Tenés razón Te quedó ahí Casi casi en el pase No, alguna información Bueno Mirá Que quedó mucho Quedó mucho A ver Recién lo charlaba con Luis Juez ¿No? Un acto de psicopatía mayor